Esta es la guerra, y esto es como una guerra. El ritmo es castiga. ¿Coño es un ástico? ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi amigo? Pero... ¿De qué me está hablando? ¿Y ahora? Snake... Tú eres ese ninja... Te he estado esperando, Snake... ¿Pero quién eres? Ni enemigo ni amigo... Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienes sentido... He eliminado todos los obstáculos... Ahora tú y yo los tendremos a muerte... Eres lo que quieres... He esperado mucho tiempo este día... Relaja... Ahora quiero disfrutar del momento... ¿Qué les pasa a estos? Es como uno de mis cómics japoneses... He venido de otro mundo para luchar contigo... ¿Qué es por venganza? No tiene nada que ver la venganza... Una lucha o muerte contigo... Solamente así hallará paz mi alma... ¿Te mataré? ¿O tendrás que matarme? Me da del todo igual... Al armario... Bueno, escondite... Voy a mirar desde ahí dentro... Le necesito ni se te ocurra tocarle... Vale, Eva... Batalla... Ahora dame el placer... Hazme sentido vivo otra vez... Vale, ¿cómo le doy yo a este? Con las famas... Ahora le doy misiles... Vale, el Nikita no puede usarla... Vale, se cubre... ¡Ojo! ¿Cómo corre, no? ¡Hijo de puta! ¿Es robot? Vale, si es cyborg... ¿Dónde está? ¡Esa es! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Pero dónde está? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ya está la mierda, hombre! Ahora sí, eh... Va, va, va... Póntela... Ya está... Pero... O sea, ¿tengo que ir golpe a golpe? No me va a dar para todos, ¿eh? Me habéis tirado dos sin querer... Aquí... Pero... No me da, ¿eh? No me dan las granadas... ¿Dónde? ¿Dónde? Pues yo no le he dado... No lo entiendo... No le afecta... Es que no sé... Snake, no puedes derrotarme con un arma semejante... Pero le quita muy poquito, es que no... O sea, me voy a quedar sin granadas antes... Algo tiene que haber... Algo hay por ahí escondido... Eh... Granada... Electrónica... Otra vez... Vale, que cool viejos sonidos... ¿De qué? ¿Cómo que dependería de un arma como esa? ¿Qué? 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 Si no le puedo dar... Vale, ¿dónde está? No tengo balas... Joder... Pues no sé qué hacer... No le puedo dar... ¿Snake, no puedes derrotarme con un arma semejante? ¿Tengo algún objeto...? ¿De barrillos...? Es que no tengo ningún objeto que le pueda hacer algo. Porque el T4 no, ¿o no? Pero darle un T4... Ah, pues no tengo ya granadas de aquellas. ¿Ha hecho algo o no? Tener la misma vida. ¿Qué va? No hace nada. Pues yo creo que... Creo que no puedo hacer nada. Pues este tampoco puede abrirle. Snake, no puedes derrotarme con arma semejante. ¿Qué hace? ¡Volteretas! ¡Ojo! Ah, que le podría dar hostias normales. No se buscan guerreros. Malo a malo es la base de todo combate. Solo un idiota confía su vida a un arma. Paso, se vuelve loco ahora. Bueno, la primera a la nuca. ¿Por qué es tan raro el combate este? Está, pégame. Y te la devuelvo yo. Pégame. Y voy yo para allá. Pégame. Y te la devuelvo yo para allá. Pégame a otra. Pégame. Y te la devuelvo yo. ¡Eh! Me ha dado a mí. Sí. Levanta. Levanta. ¿Por qué no levanta? Ahora. ¿Se me ha quedado muerto ahí? Eso no vale. Creo que no tengo ya raciones. No tengo raciones. No, me ha dado. No. Bueno, no me da tiempo, ¿eh? Me mata antes. Snake, date prisa y cógeme. Ah, espera que ahora está invisible. No me jodas. Pues se ve. ¿Se ve venir? Sí. Aquí estoy, Snake. ¿Dónde? No me pega, ¿no? No se ve. Ahí, ahí, ahí. Eh... ¿Hola? 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 Joder, ¿cuánta vida le queda? Me quedan dos golpes a mí. Bueno, como antes. He esperado mucho este dolor. Si le tengo un tiro ahora, que no tiene... Ah, me saca la... Vale, vale, vale. Sin armas. Ok. Va más lento ahora, ¿eh? Dame la suerte. Ah, me la he liado. Vale, si consigo que no me quite tanta vida... Lo que pasa es que al principio... Claro, pensaba que era toda la vida así, tal cual. Si le pego... Buah, es que ahora va a empezar otra vez. Una putada, ¿eh? A ver, debería darle... O sea, gastar la... Las granadas y darle... Y darle con las mamas. Como sea. Pillo un poquito lo que hay por aquí... Antes, también. Es paciencia, pobre. Vale, tiramos esto. Aza más. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Para nada. Vale, seguid la... La rechita. Si llegamos con toda la vida... Yo creo que podemos. Merda. Merda. Vale, está ahí. Vale. No sé cuánta vida era la que iba a quitarle. Pero... Vale. No. No. Merda. Va, qué putada Me ha dado Me ha dado sin querer ahí Vale, ¿dónde estás? Aquí Vale, ¿cuánto falta para eso? ¿Cuándo me sale eso? Creo que viene Aquí ¿O es hasta que le haré yo sin armas? ¿Hasta cuánto es? Vale, tiene pinta que es hasta que yo lo pare Vale, ya lo tengo Vale, ya lo tengo Le voy a dar ya una hostia Vale, tengo que dar Creo que le he quitado más vida que antes Con el arma Creo Vale, ahora lo de dar y esquivar Que me dé y esquivamos Dame Vale No Vale Vale, buena Vale Vale, ahora ya va cuando... Bien hecho, Snake Ahora es invisible, es verdad Snake, date prisa y cógeme Ahora invisible Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... No te veo No te veo, amigacho Aquí, aquí Vamos Aquí arriba Es una silla Eh... ¿Dónde estás? Aquí, aquí Buena Vale, ahora sí, está medio roto ya Vale, ahora ojito, eh Tenemos más vida Eso sí, eso también Tenemos tres reacciones Que antes íbamos pelados Eh Mira Media vida me ha quitado Vale Vale Hay que ir con cuidado Porque se transporta Se transporta al lado Y me da una hostia buena Vale Transporta Vale Si esquivo la primera Está esto, eh Venga Se transporta Me da Y te doy yo Ya está, eh Vamos Vamos por el culo, nincha ¿Qué me ha dado calambre? ¿Qué le pasa? Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Vale Vale, ah Joder con el ninja Ninja barrior ¿Ya me recuerdas ahora? No es posible No es posible Te mataron en Zanzibar ¿Qué? ¿Otra vez? No Ah, que lo va a matar el otro también Terzigo Mantis Hijo de puta ¿Qué está pasando? Yo Estoy Muriendo Ya se ha acabado Bueno Te pone la cosa calentita Grey Fox Coronel Ese ninja es Grey Fox Grey Fox No hay duda de ello Ridículo Usted mejor que nadie Debería saber que murió en Zanzibar No Debería haber muerto Pero no fue así ¿Qué? Ocurrió antes de unirme Al personal médico de Foxhound Estaban usando un soldado Para sus experimentos genéticos No sabía nada de eso Ocurrió justo al retirarse usted Mi predecesor El doctor Clark Estaba al mando ¿Doctor Clark? Sí Él inició el proyecto De terapia genética ¿Y dónde está ahora? Murió en una explosión En el laboratorio Hace dos años ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto Para las pruebas Decidieron utilizar El cadáver de un soldado Que fue recuperado Tras la caída de Zanzibar ¿Y ese era Grey Fox? Pero ya estaba muerto Sí Pero lo revivieron Le colocaron Un prototipo De exoesqueleto Y le mantuvieron Drogado Durante cuatro años Mientras experimentaban Con él Como si fuese Un muñeco Los soldados Genoma actuales Nacieron de esos experimentos Es lo más repugnante Que he oído Lo utilizaron Para probar Todo tipo De técnicas genéticas Naomi ¿Por qué no nos hablaste Sobre esto antes? Porque es información Confidencial ¿Es esa la única razón? Naomi ¿Y qué ocurrió después Con Grey Fox? El informe dice Que murió en la explosión Ya Pero incluso si el ninja Es Grey Fox La cuestión es ¿Por qué? Por lo que sé Él no sabía En absoluto Quién era ¿Está diciendo Que es tan solo Un robot tonto? No estoy seguro Pero parece Que quiere luchar Conmigo a muerte Y volverá a probar Lo sé ¿Lucharás otra vez? ¿Hasta que lo mates? Preferiría que no Pero quizás Es lo que quiere Bueno Quiere la guerra al hincha ¿Eh? A ver esto ¿Es usted uno de ellos? No No lo soy Siempre trabajo solo ¿Solo? ¿También es un ataque? Un ataque Venga Salga Podemos quedarnos aquí Su uniforme Es diferente Al de ellos Usted es el ingeniero Jefe de Metal Gear Hal Emmerich ¿No? ¿Me conoce? Oí hablar de usted A Meryl Ah ¿Ya ha venido A rescatarme? No Lo siento Las típicas Garcitas redonditas Sin reflejo Oh Bien Al menos no es uno De ellos ¿Está herido? Pues ha cagado Estoy bien Solo me torcí el tobillo Cuando trataba de escapar Bien Si solo es eso No hay de qué preocuparse Quisiera preguntarle algo Necesito información Sobre Metal Gear ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil Diseñado para derribar Misiles nucleares Solo en misiones defensivas Claro ¡Falso! Ya sé que Metal Gear No es más que un mortífero Artilugio móvil Con capacidad nuclear ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas Piensan utilizar Metal Gear Para lanzar un misil nuclear ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear Desmontada en el módulo EDM De Metal Gear? Falso Desde el principio La intención de este ejercicio Fue probar la capacidad De ataque nuclear De Metal Gear Usando una cabeza nuclear falsa Los terroristas Están continuando con su labor No Se equivoca Yo mismo se lo oí decir A su jefe Baker No Un misil nuclear en Rex Realmente no lo sabía No Todo el armamento Lo construyó otro departamento Y el presidente supervisó En personal montaje final Con la unidad principal ¿El presidente Baker? Sí Nunca me dijeron exactamente Con qué armaron a Rex Solo sé que está equipado Con un cañón Vulcano Un láser Y un Railgun Un Railgun ¿Ha dicho? Sí Usa imanes para disparar balas A velocidades muy altas La tecnología fue desarrollada Originalmente para el sistema SDI Y luego se abandonó Tuvimos éxito Miniaturizándola En un proyecto conjunto Entre Aramstech Y Rivermore National Labs El Railgun Está en el brazo derecho De Rex La principal función De Metal Gear Es lanzar misiles nucleares ¿Estás seguro De que no se olvida de nada? Es verdad Que Metal Gear Tiene un módulo En su espalda Que puede llevar Hasta ocho misiles Pero ¿Está diciendo Que originalmente Era para misiles nucleares? Sí Pero creo que no es todo Si Metal Gear Lanzase solo misiles nucleares estándar Entonces ellos ya deberían tener Todos los datos necesarios No ¿Será posible? La copromotora de Metal Gear Rivermore National Labs Trabajaba en una nueva arma nuclear Y utilizaban equipo de pruebas De fusión nuclear láser Y superordenadores Nova Inif ¿Y desarrollaron un nuevo tipo De arma nuclear En un laboratorio virtual? Sí Pero no sirven datos virtuales En una guerra Necesitan datos reales De lanzamiento Estos son algunos superordenadores Si se vinculan estos Se puede probar todo En un entorno virtual Pero solo son datos teóricos ¿Y estas maniobras Se hicieron para probar La cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto ¡Mierda! ¡Mierda! Soy un estúpido Todo es por mi culpa La verdad es Que mi abuelo Era parte del proyecto Manhattan Estaba metido también Hasta el fondo Hostia Me ha dado un golpe Nació el 6 de agosto De 1945 El día de la bomba De Hiroshima Dios tiene sentido De lo morno Tres generaciones De Emerick Debemos tener Una maldición De armas nucleares Escrita en nuestro ADN Creía que podría usar la ciencia Para ayudar a la humanidad Pero el que acabaría siendo utilizado Fui yo Usar la ciencia Para ayudar al hombre Eso solo pasa en el cine Basta ya de llantos Deje de lloriquear ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento ¿Y dónde está? Al norte de la torre de comunicaciones Pero queda muy lejos ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí En la sala de control de la base Debe darse prisa Si planeaban un lanzamiento desde el principio Seguramente su programa barístico está completo Y como no me han llamado desde hace horas No deben necesitarme En otras palabras Deben estar listos para lanzarla Meryl tiene las claves para anular el código Conectaremos con ella Si no anulamos el lanzamiento Tendremos que destruir a Rex Vale, Rex será... Es que no me acuerdo ya Me ha dicho tantas cosas Le mostraré el camino Con su pierna herida Solo será un estorbo Me va a necesitar si piensa destruir a Rex No lo necesito Solo necesito su cerebro Yo creé a Rex Tengo el derecho El deber de destruirlo Si tiene la oportunidad Escápese En cuanto pueda Conectaré con usted por codec ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok ¿Y entonces? Escóndese en alguna parte Y manténgame informado Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto No se preocupe Tengo esto Ojo Dámelo Es la misma tecnología de camuflaje de ninja Foxhoun iba a utilizarlos Pero... Con esto estoy bien A pesar de la pierna Bien Pero quiero que Meryl también le vigile Que nos lo dé, ¿no? Meryl El ingeniero está bien Es un consuelo Quiero que se encargue de él ¿Dónde está ahora? Muy cerca ¡Aquí está! ¡Va por allí! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Ya me han visto! Meryl ¿Qué ha pasado? Algo no anda bien ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas ¿Un disfraz? Ella andaba de un modo tan bello Como contoneando el trasero Realmente se ha fijado Bueno, tiene un trasero precioso Contoneándose Si se ha disfrazado como un enemigo Tendrá que contactar con ella cuando esté sola Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola ¿En qué lugar? No sea tan burro Tenga, una tarjeta de seguridad Vamos, nivel... Seguridad nivel 4 Ahí estamos Importante No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada Yo me alegro de que esté bien Es usted raro Estoy algo nervioso A todo el que salvo muere de repente Usted es gafe Olvídelo, doctor Llámeme Otakón ¿Otakón? Viene de Otaku Convención Un Otaku es un tipo al que le gusta la japanimación Japón fue el primer país en construir con éxito robots bípedos ¿Te va a explicármelo en serio? Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos Me hice científico porque quería fabricar robots Como los de los cómics japoneses ¿De verdad? Es cierto Eso suena a excusa infantil Tiene razón Deberíamos responsabilizarnos La ciencia se ha dedicado a la guerra Las armas más mortíferas y destructoras Fueron creadas por científicos que querían ser famosos Pero se ha acabado No tomaré parte en más asesinatos Muy bien Solo quiero que me dé información Claro Conozco perfectamente toda esta base Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar Y además con el camuflaje óptico Puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor Si necesita municiones o raciones Dígamelo Y yo se las llevaré Mi frecuencia es 141.12 Hasta luego Vale, una peleación más de vida Pues nada Vamos a guardar Tenemos la llave de nivel 4 Era mi link Sí Nada, ya estamos con los chinos Solo quiero guardar Shape Memory Cartoon Armoría Override Ok Pues nada Vamos a guardar Tema ¡Gracias!